Indudablemente el calor y los vientos no están ayudando a combatir el fuego. Gaby Andrieti nos va a contar cómo sigue el clima allí, Gaby. Así es, Cecilia. Hoy tuvieron 24 grados de temperatura máxima y lamentablemente realmente el viento suplaba del sector oeste bastante intenso y no ayudaba. A partir de mañana comenzará a ingresar una perturbación a la región y esto va a generar un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, pero recién hacia la noche del día sábado la posibilidad de precipitaciones. El domingo se anticipan lluvias en todo el oeste de la provincia de Chubut, pero lamentablemente el viento soplará muy fuerte del sudoeste. Ingresa esta perturbación no solo provocando lluvias, sino también vientos muy fuertes y descenso de las temperaturas. El lunes mejora rápidamente el tiempo, pero seguirán las temperaturas bajas, 4 la mínima, 14 grados las temperaturas máximas. Los vientos entonces van a ser bastante intensos, especialmente el día domingo. Nos vamos de Chubut y venimos aquí a la ciudad de Buenos Aires para ver cómo va a estar este fin de semana aquí en la ciudad. Se esperan muy buenas condiciones meteorológicas con un paulatino ascenso de las temperaturas en los próximos días. Mañana todavía fresca la mañana, 13 la mínima en área urbana, 10 en áreas suburbanas y una máxima que rondará los 25 grados. El cielo estará prácticamente despejado a ligeramente nublado. El domingo vientos del sector norte, ascenso de las temperaturas 27 grados. Y ya a partir del lunes máximas que rondarán los 30 grados. Vuelve el calorcito para la semana entrante. Así que excelentes condiciones meteorológicas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Gaby.